Música 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 Pero te salva, si mi amor te persigue y te atraviesa como flecha Todo cambió, la vida tiró a matar Y la niña que jugaba con muñeca Se ha llenado de maldad y ahora fría quiere vendetar Todo cambió, la vida tiró a matar Es que el niño que montaba en bicicleta Ha cambiado por cuchillo, pistola y metalleta Metalleta, metalleta, metalleta Conmigo ya no hay quien se meta Metalleta, metalleta, metalleta Conmigo ya no hay quien se meta Reggae Metalleta, metalleta, metalleta Conmigo ya no hay quien se meta Metalleta, metalleta, metalleta Metalleta, metalleta Conmigo ya no hay quien se meta No, no, no